Continuamos con la conferencia magistral de Nora Elena Rendón Giraldo Estructuración del Modelo MOTUS Nora Elena Rendón Giraldo es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia Especialista en Gerencia y realizó sus estudios de maestría en Bibliotecología en la Universidad Nacional Autónoma de México En su desempeño profesional ha ocupado los siguientes cargos Profesora investigadora y jefa del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia Jefa del Departamento de Administración de Documentos de la Universidad Pontificia Bolivariana Investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Ha participado como ponente y tallerista en diferentes países con temas relacionados con usuarios de la información administración, administración y tecnologías Entre su producción académica se encuentran múltiples artículos de publicaciones seriadas, libros y sitios web Actualmente se desempeña como investigadora y asesora independiente Muchas gracias ¿Me escuchan bien? Buenas tardes Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores del evento Por permitirnos compartir este trabajo de un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia Que venimos hace tiempo con la inquietud de la formación de usuarios Toda disciplina tiene y necesita sustentos teóricos que permitan aprender su esencia y aplicarla Que en el caso concreto de este evento corresponde al uso de la información En este sentido, como grupo de investigación Venimos construyendo y proponiendo conceptos y teorías como el modelo Mofus de formación de usuarios de la información Que presentamos hoy ante ustedes Sin pretender polemizar con respecto a términos como al fin, DHI o desarrollo de habilidades informativas Entre otros O sin caer en el pragmatismo de algunos autores de adoptar términos por el solo hecho de ser el término más reconocido Nuestra propuesta parte de poner a consideración de la comunidad académica Un concepto de formación de usuarios de la información Un modelo pedagógico para la formación de usuarios Y un modelo de programa de formación aplicable a diferentes contextos socioculturales y unidades de información Nuestros estudios en el grupo se han centrado en conocer en primera instancia La situación latinoamericana del tema Pasado, presente y tendencias Para luego hacer un análisis epistemológico Con el fin de proponer teorías y aplicaciones contextualizadas El modelo tiene sus antecedentes en dos investigaciones El grupo inició sus actividades en el año 2000 Y estuvo escrito a la escuela de bibliotecología hasta el año 2008 Durante ese tiempo realizamos una investigación Que fue sobre evolución y tendencias de la formación de usuarios en un contexto latinoamericano Analizamos cómo se llevaban los programas de formación en bibliotecas académicas y públicas En 21 países de América La segunda investigación la realizamos en el año 2006 Y fue al mirar esos mismos programas de formación Pero en las bibliotecas públicas de Medellín Allí analizamos 43 bibliotecas Allá las bibliotecas públicas se caracterizan por ser populares y públicas Los resultados de estas investigaciones Permitieron constatar que existían escasos programas y servicios estructurados de formación de usuarios O por lo menos no es visible en las bibliotecas una cultura de planeación estratégica Documentación, evaluación, difusión y publicación de programas, proyectos y servicios De ahí que el grupo en un primer acercamiento a la planeación y diseño de programas formales Y en respuesta a las debilidades detectadas en la región Publicó en el año 2006 el libro Lineamientos y directrices para la formación de usuarios Se trata de una guía para la estructuración de propuestas Que va desde la formulación de los objetivos Hasta la evaluación, sistematización y difusión de los resultados Revelando la importancia de planear con rigurosidad cualquier programa dirigido a educar a los usuarios En el uso de la información independientemente del soporte Como grupo Me decía que nosotros venimos trabajando con conceptos teóricos y luego una aplicación práctica Como grupos tenemos esta propuesta de que es formación de usuarios En esta definición resaltamos que la formación de usuarios es un proceso Que presenta una metodología propia en la que se ofrece una serie de actividades de aprendizaje Que requieren de parte del formador conocimientos de actividades pedagógicas Que le den salida al proceso de enseñanza y aprendizaje Se busca que el usuario adquiera y domine las competencias y habilidades Que le permitan formular su necesidad de información Buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar Y usar la información para su posterior transformación y comunicación en forma significativa Así como estar en condiciones de hacer uso de los servicios de una unidad de información Y participar de ser posible en la evaluación y planeación de los mismos Aquí destacamos las competencias y habilidades que el usuario finalmente debe desarrollar Pero también algo muy importante Nosotros como bibliotecólogos no estamos formados en la parte pedagógica Entonces por eso tenemos una propuesta de modelo pedagógico Con el trabajo que venimos haciendo le enseñamos a los bibliotecólogos a formar a los usuarios Hay otro concepto que también proponemos Quienes son los usuarios de la información De aquí se destaca que son sujetos activos, participativos y determinantes en el desempeño del sistema de información Y de la calidad de los servicios que el sistema preste Los usuarios consumen información, brindan y producen información Es por eso que se dice que interactúan con los componentes del sistema de información Y con el ambiente en el cual funciona esto Es decir, nosotros tenemos muy en cuenta quienes son los usuarios Antes de elaborar un programa No es que el bibliotecólogo por cuenta propia Por cuenta propia decida qué necesita el usuario Recalcamos mucho hacer un estudio de usuario Conocer al usuario Partir de su contexto sociocultural Para mirar sus necesidades Eso es como una de las características fundamentales del modelo que presentamos El modelo MOBOS A diferencia de otros modelos Le enseña al bibliotecólogo cómo formar a los usuarios De acuerdo con las habilidades, intereses y experiencias significativas de estos Como actor y de formación Para su diseño se partió de un estudio de campo en las bibliotecas En la comunidad de usuarios Y de una revisión bibliográfica Para finalmente definir el modelo con tres componentes Y cuatro niveles de formación ¿Qué caracteriza el modelo? Hay una parte administrativa Basada en la planeación estratégica Hay un componente didáctico bibliotecológico Tenemos el componente pedagógico Y esto lo materializamos en los que llamamos niveles de formación Toda esta planeación de contenidos Y el programa en sí La hacemos siempre de acuerdo con el contexto sociocultural Y la relación usuario-información O sea, que prácticamente así tengamos un grupo de usuarios Un ejemplo Diez personas que vayan para el primer nivel Cada uno de ellos es un sujeto independiente Y como bibliotecólogos debemos reconocernos a cada uno de ellos No lanzamos un programa en masa Ni una cantidad de actividades Si les decimos, tengan ese taller, respondan Que aprendieron Cada uno de ellos es independiente De ahí la importancia Y lo que resaltamos Que el bibliotecólogo debe a su vez Ser un pedagogo Convertirse en un psicólogo Prácticamente Voy a explicar cada uno de los módulos El componente administrativo y de gestión Desde algunos, creo que casi todos estamos familiarizados Con la planeación estratégica Pero antes de formular un programa Que muchas veces se hace por moda Por petición de las directivas Debemos plantearnos estas preguntas ¿Por qué desea la biblioteca poner en marcha Un programa de formación de usuarios? ¿Cuál es el propósito de la formación de usuarios? ¿Está la biblioteca preparada o dispuesta Para tomar parte activa en la sociedad Ofreciendo el programa de formación de usuarios? ¿La comunidad está familiarizada con programas O servicios similares? ¿Y está preparada para participar activamente? ¿Qué opinión merece el programa de formación de usuarios Dentro de la biblioteca? ¿Quiénes serán las personas que asistirán En las diferentes sesiones? ¿Se han hecho estudios sobre el comportamiento De los usuarios en la biblioteca? ¿Y las necesidades e intereses de formación E información de la comunidad? ¿El personal de la biblioteca Tiene una actitud favorable frente a este proyecto? ¿Cuentan los formadores Con suficiente conocimiento acerca del tema Y competencias para orientar las sesiones? ¿Qué recursos y materiales Hay disponibles y cuáles se requieren? Si miramos bien estas preguntas Eso nos va a responder Al qué, cómo, cuándo, dónde, por qué O sea, las preguntas claves de la planeación No nos podemos ubicar a hacer un programa De formación de usuarios Si no tenemos los recursos suficientes Si no tenemos el personal motivado en la biblioteca Si ese personal así esté motivado No está capacitado Yo creo que ese sería uno de los primeros pasos Cuando uno se enfrenta a un programa Bueno, quién es de la biblioteca Puede ser el facilitador Tiene las competencias, los conocimientos La disponibilidad Con qué espacios contamos Cuál es el presupuesto Esto es lo que manejaríamos En el componente administrativo y de gestión El componente pedagógico Que prácticamente es el sustento filosófico y teórico Del componente didáctico y bibliotecológico Y es diferenciador con otros modelos Cuando nosotros hicimos la revisión De otros modelos que hay en el mundo Veíamos eso Unos muy enfocados a lo bibliotecológico Otros de planeación Pero muy pocos Por no decir ninguno Porque de todas maneras Esto es una revisión bibliográfica Se pueden pasar aspectos Y contextualizado a la región latinoamericana No encontramos un modelo Que tuviera la parte pedagógica Entonces eso es lo que se rescata De este modelo homofluoso Invito, aprovechando que está aquí Edilma Naranjo Que ella es coautora del libro La invito para que ella nos explique En detalle este componente Espero que eso funcione Ahora sí Sí O me colabora Pasando la diapositiva No acepta No quiere estar allá Porque me quitan las piernas Entonces me van a ver ustedes ¿Me escuchan? Por favor Bueno, entonces Nuestro componente pedagógico Está Disculpen un momento Este componente pedagógico Del modelo de formación de usuarios Que es el segundo La segunda investigación que realizamos Parte de la propuesta De modelo pedagógico Que diseñamos En la primera investigación Ese es el enlace Iniciamos primero Los lineamientos Y directrices Para la formación de usuarios En esos lineamientos Entonces Dijimos Es necesario Desarrollar un modelo pedagógico Y con esta segunda investigación ¿Qué hicimos? Si diseñamos un modelo Entonces apliquemos la caja Porque nada nos ganamos Con hacer una investigación Que no tiene relación con la siguiente Si nuestro interés Era mirar Esa parte De modelo pedagógico Entonces hablar de modelo pedagógico Tiene varias cosas ¿Qué es un modelo? ¿Cierto? Porque es un concepto Que lo van utilizando Entonces unos hablan de paradigmas Otros hablan de modelos Otros hablan de teorías Otros hablan de informes Y como hemos venido hablando De modelo pedagógico Pues Yo les voy a presentar Algunas ideas Del concepto modelo No modelo pedagógico Sino modelo Aunque desde la epistemología Se puede Generar todo un concepto Que el libro El libro que tenemos aquí Que es este Evolución y tendencias Tiene la explicación Yo creo que no les voy a presentar todo eso Seguimos a la siguiente por favor Como Nora ya les dijo Todo este trabajo Tiene origen en esta investigación Y en este libro Seguimos Entonces ¿Qué decimos de modelo? Es una Entidad intermedia Entre teoría y realidad Es decir Nosotros construimos Teóricamente Una reflexión Alrededor de un tema En este caso Alrededor del modelo pedagógico Pero no se puede quedar Solo en teoría Eso Hay que llevarlo A una práctica A un espacio Cuyo espacio En este caso Son las bibliotecas Las unidades de información Cualquiera que sea hecha ¿Listo? También decimos Es una construcción mental Del conjunto de relaciones De un fenómeno Un fenómeno ¿Cuál es el fenómeno en este caso? La formación de usuarios Pero nosotros Tenemos que construir Mentalmente Para llevarlo después A un papel O a un Algo Un entendimiento Un entendimiento De aquellos Que van a aplicar El modelo Que van a aplicar El modelo En este caso Apoyándose En un modelo pedagógico Que hay que entender Porque no es que tengamos Un modelo pedagógico Y entonces Nos encantó Es muy lindo Pero si no lo comprendemos Y no sabemos eso Para dónde van Y cómo se cogen Y cómo se enlazan No estamos haciendo nada Para poder lograr Un resultado ¿Cuál es el otro? Otra Digamos Otra definición Esto es una síntesis De lo que tenemos En el libro Es una cadena De relaciones Donde cada elemento De ese modelo Va a generar Un nivel ¿Qué es? Lo que al final Nora les va a mostrar De dónde surgieron Los niveles Para la formación De usuarios Esos niveles Surgen De la propuesta De un modelo Pedagógico Que se organiza Con una serie De cadenas De enlaces Lista De enlaces Que nos van a llevar A nosotros A decir Que ese modelo Se construye Paso a paso Que no es que va A hacer algo Improvisado Un modelo Que tiene Unas características Donde es fundamental Tener en cuenta Que estamos trabajando Con sujetos Que tienen Unos intereses Que tienen Unas necesidades Y que tienen Unos comportamientos Entonces Cualquier modelo De cualquier tipo Debe tener Esas características Seguimos Gracias Vamos a ver Ah sí Gracias Entonces Este concepto Que está aquí Que es tomado Del diccionario De educación Es en esencia El concepto De modelo En el que nos Apoyamos Para poder Generar Nuestro modelo Pedagógico Y ahí sí Desde la educación Ya no era Desde otros Puntos de vista Que una definición De modelo Desde la parte Epistemológica Desde la parte Filosófica Desde la parte Administrativa Ya desde lo que es Y la educación Como tal Porque ¿Qué es lo que Decimos nosotros? Los formadores De usuarios Bueno Los alfabetizadores En información Los desarrolladores De habilidades En información Respetamos Las posiciones De cada una Nuestro enfoque Es ese De cada uno Perdón Cada uno Cada una Pero como esto Es un gremio femenino Entonces Cada una En cada En todas ¿Qué pasa? Si nos apoyamos En que nosotros Somos básicamente Educadores Educadoras Entonces Vamos a tomar El concepto De modelo Desde ahí Un recurso Metodológico De conocimiento Ustedes saben leer Pero yo les voy a traducir aquí Interpretación Y explicación De la realidad Ese modelo Que vamos a estructurar No puede ser Dentro de todos Los que existen No lo podemos tomar Por tomarlo Sino que ese contexto En el que vamos A diseñar El programa De formación De usuarios Es el que nos Debe decir Cuál es el modelo Pedagógico Que vamos a tener Nosotros les presentamos Una propuesta Pero ustedes Pueden diseñar Otra Pueden pensar En otro modelo Pueden tomar Uno de los tantos Que existen Y que ya Están construidos Lo que pasa Es que nosotras De atrevidas Dijimos Bueno Las bibliotecas Públicas De Medellín Nos arrojaron Este resultado Creemos Que debemos Construir Esta propuesta Dentro del modelo Según lo que dice Este diccionario Se seleccionan Los elementos Relevances Y sus interrelaciones Y se sustituyen O traducen En representaciones O ideales El modelo Trabaja Con ideales Pero al llevarlo A la práctica Entonces Ahí Es donde Decimos Que esos ideales Se deben Volver Realidades Allí Entonces dice Lo que La puesta en marcha Del modelo Y el compromiso De la comunidad Educativa Para su implementación Y validación Tenemos un modelo Pedagógico Pero si estos Bibliotecólogos No se comprometen A estudiar Ese modelo Pedagógico No se comprometen A analizarlo A interpretarlo A criticarlo No vamos a lograr Nada Va a quedar En la teoría Vamos a poner Ah, si funciona Dentro de este trabajo De antecedentes Para poder llegar A ese modelo Estudiamos Otros modelos Pedagógicos Dentro de este Está Lo que es El modelo Tradicional El modelo Conductista Que más que Tradicional Es instruccional Conductista Instruccional Hace parte De los modelos Pedagógicos Tradicionales Aquellos Donde el profesor Que no es Malo Pero que Ha ido Cambiando Porque no es Criticar Por criticar Sino Criticar Hacer críticas Para mejorar Donde Donde estos modelos Se caracterizan Porque el profesor Separa Repite La información El estudiante Se asume Como una tabla Una tabla Raza La que hay que Rellenar Va a meterle Antiquísimos Por ejemplo El histórico Cultural De Vygotsky Vygotsky Es alguien Que escribió En 1920 Pero que Vygotsky Fue rescatado Alguien que es Ruso Rescatado Por los Norteamericanos Para trabajar Desde la psicología Es algo Que además Se ubica Como contemporáneo Porque fue rescatado En la década De 1980 1970 Sabiendo Que escribió En 1920 Pero que no fue Ni siquiera Por él Porque él murió Muy joven Sino que fue Su compañero Luria Quien lo rescata Quien lo traduce Y lo hace conocer En lo que es Occidente Se sale de la Rusia Y ahí es donde Lo conocemos Tenemos la escuela nueva Que es aquella Que trabaja Con los procesos activos La desarrollista La crítica La pedagogía crítica Tiene un origen Muy antiguo Pero en América Latina Es Pablo Freire Quien realmente Le da un peso Un soporte Y tenemos En Chile A Maguenzo Y tenemos A otros A otros Teóricos De los modelos Pedagógicos El constructivista Que muchos conocen Pues a Jerome Pruner A Ausberg A Novak Un montón de gente ¿Qué hicimos nosotros? Estudiemos Esos modelos Analicemos Miremos eso Cómo lo podemos Llevar A lo que es La formación De los usuarios Los vimos Y nos dimos cuenta Que no era posible Llevarlos así Uno por uno Tampoco podíamos Ser eclécticas Porque Decir De aquí tomo un poquito De aquí tomo otro poquito De aquí tomo otro poquito No nos da nada Nos puede generar Muchos problemas Entonces Dijimos Vamos a ver Si somos capaces De generar El modelo pedagógico Esto fue propuesto En 2006 Pero está sujeto A revisión constante El conocimiento Subrevoluciones Y lo que uno escribe No debe tomarse Como definitivo Sino Que debe ser Está sujeto A la crítica A la revaluación Y todo lo demás Entonces ¿Qué dijimos? Bueno Si en un modelo pedagógico Se establecen Unos lineamientos Y unas relaciones De acuerdo con el concepto De modelo Que habíamos visto Que nos daba El diccionario Entonces Esos lineamientos ¿Cuáles van a ser Y los que van a orientar Nuestra propuesta? Unos propósitos Y unas metas ¿Para qué? Para lograr relaciones Dentro de un contexto De la biblioteca Una relación De En este caso Formadores Que dentro de la pedagogía Serían Los profesores El usuario O sea Los estudiantes Y El contenido O el saber Esto En gran medida Puede ser revaluado Ahora Hay muchas más relaciones Miramos la didáctica Y entonces Nos establece Más elementos Pero esta es La parte inicial Con la que empezamos En 2006 Y bueno Nos convencimos Ya después Cuando hicimos Otras propuestas Nos dimos cuenta Que había que mejorar Pero Es la parte Que queremos Como compartir Ahí tampoco ¿Qué pasaría? A ver Si hay Ya Entonces ¿Qué pasa? Que este modelo Pedagógico Que nosotros Proponemos Tiene varios elementos Esta estación A síntesis Y sé que Si acaso Ven un poco Los de Los de adelante Más los de atrás No alcanzan A leer Lo que hay ahí Entonces Ahí sí Me voy a apoyar Un poco En el libro Que labramos ¿Qué es lo que pasa Cuando construimos Ya nuestro modelo Pedagógico? Hicimos unas Reflexiones De tipo Curricular Porque si bien Nosotros somos Bibliotecólogos Estamos involucrados En un proceso Educativo Y la formación De usuarios Es un proceso Pedagógico Porque estamos Tratando De formar De transformar Y aquí Les voy a decir ¿Por qué decimos? Y por qué resaltamos El concepto Formación Estoy temblando Resulta que Formación Nosotros Lo analizamos Desde la Pedagogía Alemana En la Pedagogía Alemana El concepto Formación Significa Viene La palabra Birdum Y Birdum Es Espejo Entonces Espejo Es aquello Donde nosotros Proyectamos Una imagen ¿Quién es el que Proyecta la imagen? ¿El bibliotecólogo O el usuario? Es el usuario El que se proyecta El que se ve A futuro Como Es la persona No es el usuario Es la persona Que está en la biblioteca Y en lo posible Debe ser Aquella Que se proyecte A futuro Como usuario De la información Para Los Pedagogos Alemanes Formarse Es Llegar A Transformarse En lo que Yo quiero Llegar A ser Entonces No es Diseñar Nosotros Formulamos Una propuesta De programa Con unos elementos Y con unos contenidos Pero debemos Tener muy en cuenta Que es lo que Quiere el usuario Que es lo que Necesita Que es lo que Ese usuario Hasta donde Quiere Llegar Eh Pasaron esto Entonces Me voy a cortar Eh No, disculpen Que es que Ellos como profesores Nosotros Nos extendemos mucho Entonces Hay una cosa Y es El usuario Nosotros Debemos Considerarlos Como el centro Y considerarlos Como el centro Que se dice En toda la teoría Es en realidad Tenerlo en cuenta Al momento De diseñar Cualquier propuesta Llámese Como se llame Entonces Los contenidos Listo Que hasta donde Quiere Que es un usuario De una biblioteca Pública Que escasamente Ha estudiado Hasta quinto De primaria Le vamos Le vamos a dar Le vamos a dar el mismo Contenido De aquel usuario Que es Un investigador Que escribe Que lee Y escribe En otro idioma Vamos a enseñarle Lo mismo No ¿Cierto? Entonces Allí Se enlaza Esa inquietud Con los estudios De usuarios Una cosa Son sus perfiles Pero otra cosa Es su comportamiento Porque también Tenemos Usuarios Que escasamente Llegan a quinto de primaria Pero que saben Utilizar Los sistemas De información Mucho mejor Que el profesor Universitario Que se encierra En su oficina Con sus cuatro O cinco libros Pero no quiere conocer Más allá ¿Cierto? Entonces Miren la relación Que tiene El diseñar Un programa De formación De usuarios Con lo que es Los estudios De usuarios Entonces Como ya Me dijeron Que tenía Que resumir Esto Las reflexiones Curriculares Que nos sirvieron A nosotros De base Para generar El modelo Fue pensar Primero Filosóficamente Quién era El usuario Filosóficamente Qué significaba Formación De usuarios Pero también Mirar Que dentro De una unidad Académica Como es La universidad Podíamos pensar En un programa Apoyado Y apoyando Una propuesta Curricular Pero que eso No quiere decir Que dentro De la biblioteca Pública No pudiéramos Reflexionar De qué manera Curricularmente Podríamos llevar Esta propuesta Y cuál era El origen De la reflexión Curricular En la biblioteca Pública Las necesidades De información Si no Identificamos Cuáles son Las necesidades De información Entonces nos da Dificultad Generar Una propuesta Eso a grandes rasgos El formador Entonces Es una persona Que debe Nora les decía Ahora Debe ser pedagógico Debe ser psicólogo No vamos a hacer Todo eso ¿Cierto? Somos bibliotecólogos Pero mucho cuidado ¿Dónde están Digamos Los cursos Los diplomados Que ofrecen Las facultades Las escuelas De bibliotecología Para desarrollar Conocimientos En sus En sus egresados ¿Les da Algún taller Relacionado Con los aspectos Psicosociológicos Que hay que tener En cuenta En la sociedad En la que Nos desempeñamos Bueno Eso por un lado No necesariamente Tienen que ser Educadores Con un título De licenciados En esta O aquella profesión Pero les está dando Esa institución De la que Egresaron Como bibliotecarios Como bibliotecólogos Les está dando Formación Para adquirir Habilidades Y conocimientos En estrategias Didácticas Entonces Miren Que de ahí Salen Un montón De situaciones Que hay que analizar Desde donde Egresa uno Para poder cumplir Con ese papel Que se requiere Para ser un formador Porque es que No es hacer Formación Repitiendo Aspectos Uno por uno Sino ser Consciente De lo que Estoy haciendo ¿Por qué? Porque es que El usuario Es una persona Que tiene Conocimientos Muchas veces Que nosotros Ignoramos Y Cuando manejamos Los aspectos Didácticos Y pedagógicos Sabemos Que debemos Tener en cuenta Conocimientos Previos Decimos No es que Vamos a enseñar A usar La base De datos No sé qué Usted le ha preguntado A ese usuario Si él sabe Manejar Esa base De datos O base De datos Similares Como para decir Venga Y se queda aquí Cuatro horas Y él se va a aburrir Sabiendo Que eso Ya lo sabía Manejar No Hay que tener En cuenta Esos aspectos Ese Ese usuario A lo mejor No dispone De tiempo Para dedicarse A un curso De 16 horas Preguntémosle Exactamente Qué es lo que Necesita Cómo lo quiere Que es difícil Sí Es difícil Pensar En un curso Individual Pero también Es difícil Pensar En masificar Los cursos Trabajemos Con ellos En grupo Pero preguntémosle A medida que Vamos el curso General Acerquémonos A ellos Que necesitan Cómo lo necesitan Cierto Dentro de esta De este modelo Pedagógico Trabajamos Hay una cosa El modelo Que proponemos Es algo Que tiene Que ver Esencialmente Con Yo lo escribí Aquí Es un modelo Que nos lleva A que el usuario Deba saber Leer Pero ese leer Estaban diciendo Que estaban diciendo Esta mañana Alejandro Que estuvieron Mencionando En otras charlas Un leer Comprensivamente Para que ese usuario Pueda reflexionar No la información No la información Que encuentra Ni cómo La encuentra Sino el contenido De esa Información Porque es que yo Puedo decir Bueno si me enseñaron A buscar Encontré Evalué Evalué Bajé Pero cuál es la información Que realmente Le sirvió a usted Para eso Entonces En ese sentido Pensamos Que Que ese Que ese Programa Debe tener Unas técnicas Unos recursos Y un proceso De evaluación Y mucho cuidado Una evaluación Que sea Formativa No punitiva En el caso De las instituciones Educativas A qué me refiero Con el curso Con la evaluación Unitiva A los profesores Lo que de pronto Han comentado Llamamos Y bueno Van a dar un curso Pero Un curso de Manejo de bases De datos Un curso de manejo De catálogos Un curso de mil cosas Muchachos Y van a hacer Este trabajo Y se apoyan Esto Y entonces Lo vamos a evaluar Pero es una evaluación Calificativa Es decir Con notas Le han preguntado A ese muchacho Y luego se acabó Le han preguntado A ese muchacho Si aprendió Realmente Si la información La aprendió A manejar Si la comprendió Pero además Le preguntaron ¿Cómo fue ese formador? Evaluaron al formador Evaluaron el contenido Del programa Entonces Ahí hay que analizar Esos elementos Bueno Como hay que mirar Los escenarios Hay que mirar La secuencia La forma Como está organizada Ya me cortaron Entonces Yo les propongo Que Nora ahora Les muestra La dirección electrónica Donde se encuentra El modelo Para que ustedes Lo vean En detalle Eso Les disculpen Que Que estemos en estas Pero también Comprenden Que es muy difícil Que en una hora Se presente Todo Un trabajo De dos Tres años O más Todas las publicaciones De nosotros Están en línea Están disponibles Los libros Quedan aquí En la biblioteca Y ahora Les mostramos Las direcciones Entonces les hablaba De que el modelo MOFUS Tiene tres componentes El administrativo Lo de gestión El pedagógico Que a Irma Le encanta Es su especialidad De hecho El doctorado De ella En este momento Es sobre didáctica Que ella mañana Incluso Les va a compartir Algo sobre el trabajo Tenemos Otro componente Que es Que lo llamamos Didáctico Bibliotecológico ¿Qué hacemos En este componente? Después de analizar Cada uno De los aspectos Que vamos A manejar En el programa Empezamos Una planeación Rigurosa Paso a paso Vamos a definir ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Se pueden definir Diferentes objetivos De tipo institucional De aprendizaje Instruccionales Los contenidos Que tienen que ver Con las habilidades Y conocimientos A adquirir por el usuario Los métodos Métodos directos Indirectos Semidirectos Las estrategias didácticas Que vamos a utilizar Los recursos Y materiales Personal Tecnológico Métodos físicos Con su estudio Con su estudio De usuario Y su contexto O su cultural Va a definir Los niveles En este momento Tenemos El nivel Uno Pasemos la cita Para cada nivel Para que se facilite El trabajo Como de todas maneras El modelo Es tan didáctico Y va paso a paso Entonces cada nivel Tiene unas preguntas Orientadoras El nivel Uno Que lo llamamos La información Y su importancia Vamos a partir De que el usuario Reconozca su necesidad De información ¿Qué es la necesidad Para qué? ¿Qué es la información Para qué? ¿Cómo identifico Esa necesidad De información? ¿Qué papel juega La biblioteca En el proceso De transferencia De información? Y hay una evaluación De ese nivel Fíjense que En este nivel Simplemente estamos Partiendo De lo que el usuario Sabe Conoce Y quiere aprender No estamos Involucrándolo Por nada Con los recursos De información Pasamos a un segundo nivel Que lo llamamos Búsqueda Y localización De información Es un nivel Digamos Más clásico Donde le enseñamos A manejar Los recursos De la biblioteca Cuáles son Las fuentes De información Y qué características Tienen Cómo debo buscar Dónde localizo Las fuentes Porque si bien Ahora la información La encontramos En internet En las redes sociales En todas partes No podemos desconocer Que en muchas bibliotecas Y en muchas ciudades No hay tecnologías No podemos desconocer Conocer el libro físico Enseñarle a los usuarios A manejar visionarios En ciclopedias No es el copia y pegue De internet Sino que ellos Reconozcan la fuente Entonces por eso Tenemos ese nivel 2 Hay un nivel 3 Que lo llamamos Evaluación Y análisis De información En este preguntamos Qué información Ofrece la fuente Qué obtuve Qué es lo importante Responde De la necesidad De información Una vez encontrada La información Le enseñamos Cómo la evalúa Sirve o no Y el cuarto nivel Que completa La pirámide Lo tenemos en forma De pirámide De conocimiento Lo llamamos Uso y producción De información Cómo puedo transformar La información Cómo la aplico Cómo la presento En qué fuente Se autorena Apoye Y entonces Qué aprendí Realmente Esta es la etapa No final Pero sí Es clave En el proceso De información Porque vemos Si el usuario Si valora Las fuentes Aprendió Usó Con ética Y legal Esa información Después de estos niveles ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el objetivo Del modelo? Para cada uno De esos niveles Hacemos toda La planeación Estratégica A uno de los niveles Le definimos El problema Los objetivos Contenidos Metodologías Este es un ejemplo De lo que nosotros Presentamos en el libro Es una guía Muy didáctica De paso a paso Vamos mostrando Con ejemplos Aquí tenemos Si es el método Directo Entonces Qué método Qué estrategia Y qué dinámica Se puede utilizar En cada uno De ellos Y finalmente ¿Qué queremos Con ese usuario? ¿Qué es lo ideal? En primer lugar El usuario Defina La necesidad De información Aprendió A definir Esa necesidad Se plantea Se plantea Una estrategia De búsqueda Identifica Y evalúa Las fuentes Organiza Y analiza La información Usa E interpreta Sintetiza Y transforma La información Y nuevamente Empieza Un ciclo De comunicación Es un ciclo Que no termina Pero que es Un aprendizaje Continuo Y permanente A lo largo De toda la vida Queremos No sé Si hay tiempo Cinco minutos Decíamos Nosotros Todos Lo tenemos En línea Esta es La multimedia La podemos Quitar Tenemos aquí El origen Del modelo El informe Final de la Investigación Se hizo Para las bibliotecas Públicas De Medellín Pero en realidad El modelo Es aplicable A cualquier Tipo de unidad De información En cualquier Contexto Sintestral La estructura De Mocus Cada uno De los componentes Van navegando Y así Está de forma Muy detallada Con ejemplos Con todo Entonces Me dieron El micrófono Me parece A ver María Entonces Les voy a mostrar La última página De esta presentación En Powerpoint Donde está La dirección Electrónica Del modelo De formación De usuarios De todas formas Si quieren Ustedes pueden ingresar A la página De la Escuela Interamericana De Bibliotecología O buscan Por Google Mocus Rendón O Mocus Universidad De Antioquia Y allí Lo encuentran Eso Ahí Esa es una dirección Que está Larguísima Pero de pronto La ven Y esa sería Como la plan De todas formas Muchas gracias Por la atención Les dejamos La inquietud Nos pueden escribir Yo mañana Les doy Mi correo Electrónico Ahora les pone De ellas hoy Y No sé Críticas Propuestas Sugerencias Modificaciones Que nos puedan sugerir Son bienvenidas Porque como les dije Cuando empecé A conversar Con ustedes No está terminado El modelo La verdad No es definitiva Está en construcción Entonces Todo lo que ustedes Nos den Nos va a servir Para enriquecernos Muchísimas gracias Nora Vos eran la invitada Principal Y te quité la palabra No, no Es aprovechando Que ella estaba